¡Venga, ven! ¡Que te doy pelo! ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡El halcón! ¡El halcotán! ¡Cuidado, eh, Robin! ¡Ven aquí, anda! ¡Ven, ven! ¡Corre! ¡Ven aquí, que está el halcotán! ¡Ven! ¡Sí, sí! ¡Toma, le doy pelo de cabra! ¡Sí! ¡Te dejo ahí el pelo de cabra! ¡Si es que te has vuelto a ir! ¡Si es que está el halcotán! ¡A ver! ¡Venga, venga! ¡Te hace frío! ¡Ahí, ahí! ¡Agüita! ¡Te he puesto luego ahí pelo de cabra! ¡Si quieres, eh! ¡A ver si lo ves! ¡Venga! ¡Va un becho! ¡Ven! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Wi, wii! ¿Sí? ¡Venga! ¡A ver, aquí! ¿Has visto antes el halcotán, no? ¡Ten cuidado, Robin! Te veo que ahora te vas, te vas mucho hacia estos árboles ¿Están por aquí los peques o qué? ¿Los tienes todavía ahí controlados? Yo creo que sí, ¿no? Tienes que de vez en cuando vigilarlos No, no los estás dejando por ahí solos A ver si te veo alguna vez con ellos Ah, de aquí ¿Quieres pelo de cabra? ¡Toma! ¡Mira! ¿No quieres? ¿No? ¡Venga, pues nada! ¿Ves? Otra vez para el árbol te vas Ahí, ahí Algo tienes ahí, entonces Hay por aquí Tres o cuatro machos Por aquí están Y ayer Antes de ayer vinieron Tres machos y se posaron Aquí en las cuerdas de tender Y algo pasa por aquí Con los machos Me imagino que Tendrá que ver con Robin Que también es otro macho, pero Chichi ¿Y mi becho? ¡Webwebweb! Ahora te estás yendo Cuando te vas Te estás yendo a los árboles Esto de enfrente ¿Están por ahí los peques o qué? Que los sigues vigilando A ver qué pasa ¿Eh? A ver ¿Dónde vas ahora? Ya, ¿ves? Te vas ahí, enfrente ¿Ve? A ver pero bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué quieres? ¿eh? ¿wui? 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 claro anda, mira, Germán también le he dado de comer antes también le hemos puesto un poquito de del piste y mira ahora echándose la siesta ahora hace sol, ¿eh? hace calor ¿cómo está el tiempo? de raro ¿dónde vas? pues sí, sí, yo ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué quieres ahí? ¿qué quieres? ¿ahí te vas? ¿ahí te vas a dar arborito? es que sí, algo hay ahí en el árbol ¿qué pasa? uy, uy, uy ay, 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 ay un traquito de agua ¿has visto el pelito de cabra ahí? ¿ahora que se ha movido? no, ya no quieres no te interesa ¿te vas a dar arbor otra vez? sí, ¿no? mira ahí, ahí muy bien ahí, ahí salía dos polluelos de paloma muy bien lo han llevado pero bueno oye a ver algo pasa ahí algo pasa ahí ¿qué pasa? ¿eh? bien a ver ¿qué te pasa a ti en el árbol de ahí enfrente? ¿eh? están ahí los polluelos en el árbol de enfrente pero a ver ¿qué te pasa? ¿qué te pasa a ti? a ver te he puesto el pelito de cabra que he visto que te lo he llevado antes a ver si te lo llevas ahora ¿eh? ¿qué pasa? uy, 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 uy que va a llover venga agüita cojo del pelo venga cojo del pelo a que no te vas todavía ¿no lo quieres? ¿te vas para el árbol? ¿te vas para el árbol o qué? ¿eh? ¿a dónde vas? anda no sabes tú nada no sabes tú nada ¿ahora sí? venga, ahí, ahí o sea que todavía estás ahí alimentando ¿eh?